A lo largo de la historia, la mayoría de las culturas han tenido clowns. El payaso es un creador de sensaciones y emociones, una fuente de hacer reír. También nos hace reflexionar desde su visión del mundo y nos permite conectarnos con ese niño que todos llevamos dentro. El clown es un payaso que surge en el circo. Es un personaje que surge como desde la basura, se podría decir, porque es lo que queda. Están los acróbatas, están los domadores, están todas las estrellas importantes del circo. Y el payaso surge de casualidad porque entra a la pista a barrer cuando no le tocaba. Y a partir de eso la gente se empieza a reír y es que surge este personaje que viene a ser como el que está desubicado. Libertad, espontaneidad, humor, juego, creatividad, vulnerabilidad, comunicación y verdad. Si todo esto está presente, hablamos de un verdadero clown. Para mí lo que está bueno del payaso, digamos, es que trabaja mucho con lo que le está pasando aquí y ahora y es muy, digamos, la única máscara que tiene es la nariz. Después todo lo demás es como si fuera pura espontaneidad y no esconde nada, digamos. Se le nota todo lo que está pasando y eso lo comparte con el público. Un payaso tiene que saber mostrar su lado más vulnerable, su lado más irrisorio, tiene que saber mostrar su ridículo. Lo que haga es reír por algún mecanismo. A veces desde el patetismo te podés reír también de eso que le está pasando al payaso, que es un poco lo que le pasa a todos. Este vendría a ser como un medio. El registro de un payaso es diferente al de un actor. El payaso no interpreta lo que le pasa. Lo vive y reacciona ante cualquier impulso externo. No está encerrado en un mundo ficticio. Para el clown no existe la cuarta pared como en el teatro convencional, sino que él vive en un mundo real que comparte con todos. Hay una especie de guión base que uno tiene en su cabeza, en su cuerpo, y a partir de lo que vas recibiendo de tus compañeros mismos y del público, uno va intentando sumar eso que sucede en el afuera. Romper esto de la cuarta pared y estar mucho en el aquí y el ahora. Un personaje que está en contacto todo el tiempo con el público y si el público no se ríe, no funciona la cosa. Si bien hay diferentes tipos y clasificaciones de payasos, podemos mencionar dos. El payaso de cara blanca que pinta toda su cara. Es elegante, serio, poco ambiguo de bromas y hasta malicioso. Usa chaleco y corbata. Su contrapuesto es Augusto, el payaso de nariz roja, con ropa que deforma su figura para verse más gracioso. Es torpe y promotor de todo tipo de travesuras.